Hola, soy Arenitas, aquí comenzaba nuestro viaje desde Sonseca, Toledo, hacia Tierras Andorranas el pasado 25 de julio de 2024, para disputar los dos días de trial de Arinsal, un largo recorrido que hacíamos en 7 horas aproximadamente, ahí veíamos la viga del próximo trial indoor que se celebra en octubre en Andorra, solamente nos quedaban 116 kilómetros, pero no se terminaba nunca, al final ya veíamos las montañas y nos íbamos acercando a Andorra, a la aduana, por fin entrábamos en Andorra y nos desplazábamos más hacia arriba para llegar a la Masana y posteriormente a la localidad de Arinsal, que es donde se disputa junto con la Masana el trial, ahí vemos esta rotonda tan bonita con un cartel dándonos la bienvenida a los dos días de trial de Arinsal que se disputaban el 27 y 28 de julio, continuábamos un poquito más arriba hacia Arinsal, hacia donde está el paddock y la pancarta de bienvenida a todos los pilotos, un año más estábamos aquí, el tercero consecutivo y espero que volvamos muchos más, ahí vemos la pancarta de bienvenida y llegábamos a nuestro hotel Ushuaia, realmente espectacular, que desde aquí quiero agradecer su excelente trato y colaboración conmigo. Aprovechábamos lógicamente el viaje para hacer un poco de turismo y también quiero reflejarlo aquí en este vídeo para que los que aún no lo conozcáis os animéis también a venir a Arinsal a correr y hacer turismo tanto individualmente como con la familia, ahí vemos unas vistas espectaculares desde el mirador de Arinsal justo encima del paddock donde se encuentran los dos días de trial de Arinsal, realmente es espectacular y nos dejó sin palabras. Posteriormente nos trasladamos al pico de la capa para admirar este maravilloso valle que da hacia Palk y Arinsal. Seguíamos carretera adelante y llegábamos a Col de Cabús, el primer repostaje se realiza aquí de los dos días de trial de Arinsal. Fijaros qué pendiente hay por donde están los caballos, es por donde vienen o venimos los pilotos bajando, realmente es un paisaje maravilloso. Esta tarde estaba con un poco de lluvia y nos dejó imágenes realmente increíbles de esta maravillosa tierra andorrana. Tras un poquito de turismo me desplazaba a la oficina de información para recoger el dorsal y la bolsa del corredor. Ahí me tenéis saludando a Albert, todo un crack. Todos los pilotos tenemos que firmar cómo que recogemos el dorsal y para la organización también pues tener el computo global de todos los asistentes. Aquí también podíamos ver la información del recorrido y horario de salida de cada uno de los pilotos por categorías. Ahí me tenéis con el dorsal 197. A continuación gracias a la aplicación de trial go os dejo pues el número de participantes en cada una de las categorías y también el número de marcas de motocicletas por categorías para que tengáis una referencia. 83 pilotos en amarillos, 131 en verdes, 35 en azules y 15 en rojos. TRS sin duda es la más elegida por todos los aficionados en este trial seguida de Gas Gas y luego pues el resto de marcas. Tras recoger el dorsal muy cerca está el pado donde pues todos los participantes ya estaban ultimando detalles poniendo a punto sus motocicletas. Algunos salían a montar para probar carburación, suspensiones, presiones de ruedas. Ahí vemos el arco de S3 que daba entrada, era la puerta al pado donde todos los pilotos si así lo deseaban podían dejar su motocicleta. Gran ambiente en los alrededores, en las inmediaciones del pado como siempre y es que Arinsal trae pues público y participantes de toda la geografía española y también parte de Francia, Inglaterra, Italia, de todos los puntos geográficos inimaginables. Nos encontramos aquí en el trial de Arinsal. Hola que tal soy Arenitas, un año más estoy aquí para disfrutar de los dos días de trial de Arinsal. Como veis el pado ya va cogiendo color, las motos están llegando y espero disfrutar muchísimo del trial, de los amigos y de este precioso entorno. Si estás indeciso y aún no sabes qué moto comprarte aquí pues puedes encontrar el mayor concesionario de motos ya que hay una gran variedad de motocicletas de diferentes marcas, diferentes cilindradas, años y es también pues un buen sitio para observar y admirar motos tan bonitas como esta 301 que me tiene enamorado. Sinceramente es la moto más bonita ahora mismo hoy en día para mí. Bueno, vemos también pues muchas gasgas, muchas TRS, también hay bastantes vetas y bueno pues hay infinidad de marcas. Ahí tenemos la Vértigo, este año corrí con la TRS, el año pasado corrí con la Gasgas, vemos también la Mecatecno eléctrica y el anterior corrí con la Vértigo Nitro que veis ahí en la imagen. Todas son buenas, solamente hay que cuidarlas, mantenerlas al día y sobre todo puedes hacer un mantenimiento exhaustivo para venir a estos dos días de trial de Arinsal, ya que es un trial bastante exigente a nivel mecánico, no solo físico. sino que también hay que tener la moto muy bien puesta a punto. Ahí vemos a algunos participantes dejando su moto en el paddock. Aquí vemos una reunión de la organización ultimando detalles con los jueces y todos los participantes que colaboraban de una forma u otra para que el trial se celebrara en las mejores condiciones y que todo saliera de 10, como así fue. En el paddock encontrábamos diferentes marcas que venían a apoyar a sus aficionados. Aquí por ejemplo en la carpa de TRS había un mecánico ayudando a un aficionado que tenía la moto algo gorda y cambiaron el chicle por un 122 para que pues funcionara mucho mejor en carrera. Es de agradecer pues la asistencia técnica. Vemos también la carpa de Scorpa, de Cerco, de Vértigo, de Montesa. También estaba Trial Wall dando asistencia a quien lo necesitara y ayudando en la medida de lo posible. Quería enseñaros su moto con la que corrieron en verdes. Es una Factor de Electric Motion que corrió con ella David Kerr realizando un fantástico resultado. Otra de las motos que quería mostraros ya que no tenía imágenes de ella porque aún no la había probado. Se trata de la Scorpa SC 300 de inyección que pilotaba Schemacher en azules realizando pues un trial también fantástico con ella. Aquí estaban pues poniéndola a punto con un mapa nuevo para Arinsal. Había muchísimas gasgas pero sin embargo no había ningún tipo de asistencia por parte de la marca para sus aficionados. Quiero enseñaros a continuación a dos motos de trial de paseo que ha sacado Vértigo, realmente muy bonitas. Como veis son de cuatro tiempos y son ideales para seguir una carrera como puede ser Arinsal, por caminos y disfrutar del paisaje y del entorno. Están muy bien terminadas y bueno ya están disponibles en vuestro concesionario Vértigo. Sin duda una de mis motos favoritas la tenemos aquí delante. Se trata de la Vértigo RS2 que ha salido este año y es realmente preciosa. Como no Montesa a través de Pep Bangeres estaba presente un año más con todo su despliegue, apoyo y ayuda a todos los pilotos de Montesa y aunque no fueran de Montesa, como no aquí estaba para ayudarlos. Amanecía con un día muy soleado y caluroso en Arinsal. Se preveía bastante calor, había que ir muy hidratado. Desde aquí os recomiendo siempre llevar una camelback o una bolsa con bebida, geles y fruta para hidratarse. Aunque hay a lo largo del trial dos puntos de repostaje donde hay un habituallamiento realmente abundante. Luego os lo mostraré. Pero sí que es muy importante ir bien hidratado y con una mochila de hidratación para beber. Aquí tomaban ya la salida algunos de los participantes. Aquí os dejo una imagen de la Metric 4 de la suspensión delantera que estrené para este trial y la verdad es que me fue realmente bien. Bien, fijaros qué imagen tan impresionante del paddock al fondo con las montañas. Todos los pilotos ya estaban preparados para salir. Ahí tenemos al grupo que no falla en ningún trial. El grupo de Ibiza, del trial de Ibiza. Ahí tenemos a Javier que quedó tercero en la categoría de verdes. Es impresionante que trial corrimos juntos disfrutando de lo lindo en muchas zonas y ayudándonos en todo momento. Aquí me veis tomando la salida. Ya se me iban los nervios de toda la noche pensando que llegara este momento. Y aquí comenzábamos a disfrutar realmente de nuestra pasión, el trial. Entrábamos a la zona 1 para rojos, azules y verdes. Se trataba de la mítica zona de escaleras con bajada de agua que hace ya 17 años corrí en este trial. Y había esta subida, recuerdo, un poco más larga. Muy bonita, como podéis ver. Era realmente sencilla para verdes. Pero bueno, había que ir muy fino porque también resbalaba bastante la roca. Vemos ahora a otro piloto con el equipo de non-stop. Con una Vértigo R3 sorteando los vasos verdes. Realmente es una moto ideal la Vértigo para este terreno tan resbaladizo donde tracciona muy bien. Vamos a ver ahora en acción a una Gas Gas del modelo actual. Vemos como ahí se deja algún pie. Ahí deja otro pie. Y es que, como decía, resbalaba mucho. Había que ir muy metido en la moto y cargando el peso atrás para que cogiera tracción. Me subí un poquito más arriba para enseñaros otra perspectiva de la zona de verdes. Aquí con este piloto con su 4RT. A pesar de ser una moto muy pesada, la Montesa es una moto también que funciona y va muy bien para correr en Arinsal. Ya que tiene una tracción espectacular. Vemos entrar en zona a un piloto con una Vértigo Nitro del año 2022. Hace 3 años corrí aquí en Arinsal con este modelo y la verdad es que me fue fantástico. Vemos a este piloto realizar un 0. La verdad es que, como decía al principio, la zona era bastante sencillita. Vemos ahora a una chica con su 125, realizando la zona también en la categoría de verdes. Marcando muy bien el cuerpo y dando el gas correcto en cada uno de los momentos. Un 0 fantástico. Aunque no era para verdes, me paré en el camino para grabar esta zona de azules que me parecía realmente preciosa y quería dejar reflejo de la misma. Estamos viendo al piloto Sisko Mariserra de la isla de Ibiza, pilotando su Gas Gas 125 con ayuda de sus ayudantes, mochileros y amigos. Y que le acompañaban en todo momento. La verdad es que este piloto tiene mucha proyección y poco a poco va ganando habilidad, destreza con su moto. Lástima que esta 125 no rindiera como él esperaba en esta bonita subida. Ya que, por mucho que lo intentó, vemos cómo se queda el piloto y no tiene la suficiente potencia para realizar la zona. Una pena. Estábamos aquí ya en la zona número 3. Ya estábamos verdes y amarillos. Esperando aquí a que nos tocara el turno. Un pequeño tapón que no se volvió a repetir a lo largo del trial. Y vamos a ver esta zona. Os dejo aquí unas imágenes para que veáis un poco cómo va la zona. En color verde vemos a este piloto con su TRS. La verdad es que iba bastante suelto. Vemos ahí hacer un giro. Aquí teníamos que colocar un poquito. Vemos cómo coloca. Y afronta el escalón bastante bien. Un consejo que os doy, ya viendo este piloto, es que hagáis las zonas sin la mochila en la espalda. Ya que es bastante incómodo y podéis perder la posición correcta del cuerpo. Precioso paisaje desde esta zona número 3. Vemos ahora a un piloto con su 3-0-1. Una montesa verdaderamente bonita. A mí me encanta. Lástima que sea tan pesada. Que pesa 77,5 kilos y es bastante torpe a la hora de mover. Y lógicamente, tras 6-7 horas de trial por día, pues se hace bastante cansada de llevar. Pero es una moto realmente muy bonita. Si corres en verdes o amarillos, pues va muy bien. Vemos aquí a este piloto cómo ha perdido la tracción. Tendría que haber echado más el cuerpo atrás y haberse metido más en la moto. Avanzábamos en el trial y ya hacía una pequeña parada en la interzona de la 3 a la 4 para reflejar esta imagen de mi TRS con las montañas de fondo. Ahí vemos la senda por la cual teníamos que ir. Y ahí vemos a los pilotos cómo se acercaban hacia mí por la senda. Y es que este paisaje es realmente idílico. Y bueno, pues las imágenes aquí quedan un poco reflejadas. Pero realmente donde los ojos se abren y dicen, Dios mío, ¿dónde estoy? Esto es el paraíso del trial. Es estando allí in situ. Así que os recomiendo que viváis esta experiencia el próximo año si aún no lo habéis hecho. Realmente maravilloso. Seguíamos avanzando y llegábamos a la cima de Col de Cabús. Acordaros donde estaban los caballos al inicio del vídeo. Esta senda es lo más bonito bajo mi punto de vista del trial. Donde todos los pilotos hacen una parada obligatoria para hacer sus fotos, comentar, hacer algún vídeo. Y por supuesto disfrutar de este maravilloso paisaje. Que tenemos el privilegio de tener aquí en este trial en la cima de Col de Cabús. Realmente un mirador de ensueño. Aquí vemos llegar a otros pilotos. Vemos a nuestros amigos de Murcia saludando y disfrutando también del paisaje. Haciéndose, como veis sus fotos, es un punto, como digo, de parada obligatoria. Aquí me veis con Marc de Nonestor. Le mando un saludo. Llegábamos así al primer punto de repostaje. Para parar un momento, que las motos también se enfriaran un poco de las subidas y bajadas. Engrasar la cadena, hacer alguna pequeña labor de mantenimiento. Ahí vemos repostar. Había, lógicamente, gasolina para dos tiempos y para cuatro tiempos. Algún piloto que también realizó la prueba con su moto eléctrica, aquí también paró para cambiar la batería. ¿Qué tal ha ido este tramo? ¿Cómo ha ido? Pues bueno, muy bien, pero para mí la interzona es durita. ¿Sí? Me machaca mucho. ¿Has encontrado algún paso comprometido? Sí. ¿Sí? Bueno, te bajas... Yo creo que para amarillo hago verde, pero para amarillo es tela, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, pienso yo, no sé. Aquí queda reflejado. Venga, ahora seguid disfrutando. Voy a mostraros a continuación el paso comprometido al que hacía referencia a este aficionado, gracias a Cristina, una chica que estaba allí grabando, que incluso me captó a mí. Ahí a la derecha me tenéis. Y es cierto que es un paso comprometido no solo para amarillo, sino para todos los pilotos. Había bastantes opciones para bajar, pero esa era, por así decirlo, la menos peligrosa. Y es cierto que, bueno, pues hay algunos pilotos que se les atraganta un poco este paso. Quizá se podría incluso buscar alguna alternativa, pero es cierto que también queda ahí para el recuerdo este paso tan interesante. La organización, en los dos puntos de recarga de gasolina, nos ponía fruta, dulces, agua y todo lo necesario para recargar energías y continuar. Llegábamos a la zona número 5. Ahí veis con el casco de Red Bull al piloto de Gas Gas, Sam Sanderland, ganador Delta Car, pues hablando con sus amigos para afrontar la zona. Fue realmente divertido correr junto a ellos. Vemos aquí a este piloto afrontando la zona. Este era el paso más comprometido. Teníamos que hacer un giro a izquierda y ahora colocar y girar un poquillo a la derecha para afrontar la subida. Vemos ahí, pues bajo la atenta mirada de los amigos de Sam Sanderland, como pues le aplauden. Era un show. Vemos de nuevo a otro piloto en esta zona número 5. La verdad es que me hubiera gustado grabar a muchos pilotos, pero es que me era impresionante. Imposible compaginar el correr con grabar. La verdad es que a veces se hace un poco estresante y pierde un poco de concentración en la carrera. Pero bueno, intento disfrutar de las dos cosas. Ahí vemos con qué soltura este piloto realiza la zona. Aquí coloca con las dos ruedas. Quizás debería haber avanzado un poco más porque ahí estuvo a punto de poner el pie. Os muestro a continuación la zona 6 que estaba junto a la zona 5 y vemos en acción al piloto oficial de Gas Gas, Sam Sanderland, ganador del Dakar en 2022 en moto. Y vemos, pues bueno, aquí haciendo pues esta zona. La verdad es que iba un poco de prisa por la zona y es que me imagino con la velocidad que va con su moto, pues el ir tan tranquilo pues le cuesta un poco. Pero bueno, aquí la realizó muy bien. Aquí tenía ya la salida y la verdad es que hizo un cero. Muy bueno Sam, aquí en esta zona. La verdad es que es un espectáculo y fue un placer conocerlo y correr junto a él. Le chocaba la mano. Sí, amigos. Acabamos la zona 6 y teníamos que hacer una bajada bastante interesante. La verdad es que el terreno estaba muy seco y os aconsejo siempre que vayáis a llevar gafas. Porque la verdad es que el polvo se va metiendo en los ojos. Como veis, realmente es desagradable. Impresionantes las vistas, ¿verdad? Arenitas. Bueno, ¿qué os parecen las vistas que tenemos aquí en los dos días de trial de Arinsal? La verdad es que nos dejan sin palabras. Está siendo un día duro porque hace bastante calor. El terreno está bastante seco, pero bueno. Bueno, de momento vamos a cero compaginando la grabación y el trial. Ya sabéis, como veis, estoy un poco sofocado. Vamos a seguir. Bueno, era gracioso y no lo quería quitar. Bueno, estamos aquí en esta preciosa zona número 7 de agua. Con la Gas Gas este piloto va a afrontar la zona por verdes. Aquí vamos haciendo una subida por piedra muy resbaladiza. Muy bonito esta zona. La verdad es que me encantó. Aquí tenemos que seguir subiendo y luego hacer un giro a derechas. Realmente, pues, espectacular. Vemos ahora en acción a Javier, un buen amigo, que ya he coincidido con él en varios triales. Concretamente, viene desde la isla de Ibiza y consiguió el tercer puesto en la general en la categoría de verdes. Realmente es una zona que realizó con un cero muy bonito. La verdad es que era preciosa, preciosa esta zona. Tras realizar la mitad de las zonas, llegábamos a la zona donde encontrábamos una suculenta comida para todos los participantes. Se trata de PAL, donde está la estación de esquí y, pues, ahora es un bike park realmente precioso. Ahí vemos a los pilotos degustando de este menú. Fijaros que FIDEWA tan grande habían preparado la organización. Unido, pues, también a una ensalada y a un helado que, pues, nos refrescaba enormemente, ya que fue un día muy, muy caluroso. Tras una comida y realizar alguna zona más, llegábamos a esta número 14. Una de las más difíciles de todo el trial en verdes. Aquí la lié un poco en la segunda jornada, ya que hice un 5. La verdad es que el terreno, pues, estaba cada vez más suelto, más resbaladizo y había que entrar, pues, muy bien cargando, pues, con el peso atrás para hacer esta fuerte subida. Aquí vemos a este piloto, pues, salir, pues, airoso de esta subida, aunque tenía muy poca tracción. Ahora vaciamos una bajada, una subida en roca que agarraba muchísimo con un giro izquierda y terminaba la zona. Vemos aquí a otro piloto a afrontar la zona con su Beta Evo. Ahí se escapa un pie, pero el resto lo hace muy bien. No había que parar porque en cuanto pararas la rueda se iba deslizando hacia abajo como si fuera jabón. Era un terreno muy resbaladizo que patinaba muchísimo. Ahí se dejó otro pie, ahí vemos la subida, un barrios al final en esta zona para este piloto. Siempre con un paisaje impresionante. Llegábamos a la zona número 15. Este año como novedad, una zona indoor, muy sencillita, en verdes y amarillos. Un poco más complicada en azules y, sobre todo, mucho más complicada en rojos. Ahí tenemos un escalón bastante interesante para azules, que prácticamente no cabía la moto y había que ingeniárselas para salir del embrollo sin poner pies. Ahí vemos cómo sale. Lo he dado un poquillo para adelante porque se tuvo ahí un tiempo. Y vemos cómo ahora tenía que hacer un giro. Coloca muy bien la moto con soltura y ahora tenía que hacer una bajada del contenedor, que lo hace muy bien. Y ya tenía que salir de la zona por el lado izquierdo. Quiero que os fijéis en este chico, en este niño, en James Benjamin, con su veta, que quedó segundo en la categoría general de amarillos con su vetita. Realmente es un piloto a tener muy en cuenta y que lo hizo fantásticamente bien. Un aplauso para él. Aquí me veis, en esta zona número 16, en las zonas de agua, pues comprobaba la presión con el manómetro y bajaba presión. Es un dato que quería daros porque es importante ir con la presión correcta, ya que en este terreno es muy resbaladizo y con una presión alta resbala mucho más. En esta zona la hice a 0,225 y la verdad es que no la saqué mal del todo. La verdad fue muy divertida y selectiva a la vez esta zona para la clasificación del trial. Llegábamos así a las dos últimas zonas del trial, la 17 y 18, también zonas de agua muy conocidas por todos los pilotos, ya que son similares año tras año y donde también se agrupa la mayor cantidad de público para ver a los pilotos en acción. Vemos aquí a un piloto amarillo con su Beta Factory realizar esta zona. Vemos ahora al piloto del País Vasco, Heidler Shundi, un chaval que tiene solamente 15 años y terminó el trial en segunda posición con tan solo 5 pies en los dos días. Así que tenedlo muy en cuenta porque este chico promete y mucho para el futuro del trial español. Es un gusto verle, además es un chaval excepcional en todos los sentidos. Un aplauso para este chico. Quiero dejaros a continuación dos imágenes de dos niños que tienen mucho mérito, ya que correr a Arinsal, un trial de larga duración con su edad, debe ser bastante duro y complicado. Pero como veis también se puede realizar y a mí me encanta verlos porque es aquí donde se crea afición al trial, en estos triales tan bonitos, donde el entorno, el companiarismo está presente a lo largo de todo el trial. Vemos con qué facilidad resolvía la zona. Aquí tenemos a SilverJR69 en Instagram. Un crack que va por azules. La verdad es que es espectacular el chaval como monta. Vemos con qué soltura sube ahí el escalón. Ahí va buscando las flechas azules, trazando. Ahí se precipita un poco en el giro y suelta un pie, pero vemos también que lo realiza estupendamente. Vamos ahora a la última zona. Aquí veis a este piloto con su TRS muy bien posicionado, con su moto. Las zonas de río, cuanto más seguidas se hagan y menos se pare, mejor. Ahí tenía que hacer un giro. Solventó muy bien la primera sección de la zona. Y tenía que volver para buscar un paso verde y un giro a la derecha. Ahí le tiene, casi ya lo tiene a cero. Y ahí tenía la salida. Colocó muy bien. La verdad es que este piloto montaba de una forma muy fina. Un aplauso para él. Entraba en zona Chemaker a mandos de su Scorpa SC300 de inyección. Piloto de Triar World que corrió en la categoría de azules, realizando un magnífico resultado. El primer día con un sexto puesto muy meritorio. Ahí vemos a Chema. Siempre ha tenido mucho estilo Chema montando. Y las zonas de azules las domina muy bien. Es cierto que me comentaba que le faltan horas de entrenamiento. Pero fijaros con qué finura realiza esta zona, este paso azul. Muy bien Chema. Ahí realizando la zona por azules. Vemos a continuación a David Kerr, hermano de Chema, también de Triar World, a mandos de su Electric Motion, una moto de trial eléctrica. La Factor de marchas, último modelo, realizando este primer tramo de la zona de una forma excelente. Lástima que ahí en este giro se le escapara un pie. Y es que al final del trial todos llegábamos muy cansados. Debe ser un placer el poder correr un trial como este con una moto de trial eléctrica, disfrutando del paisaje en completo silencio. Hubo más aficionados que corrieron con moto de trial eléctrica realizando dos cambios de batería. La verdad es que es un lujo. Vemos aquí Arnau Farrer. Voy a dejaros algunas imágenes ya para terminar de los pilotos rojos, pilotos oficiales de las marcas que se desplazaron hasta Arinsal. La verdad es que hay que agradecer que se desplacen pilotos de esta categoría para que los aficionados también puedan disfrutar de sus pilotos, de sus ídolos. Aquí estamos viendo Arnau, un piloto que está haciendo primeros puestos en el Mundial de TR2 a mandos de su moto de inyección de cerco. Ahí empuntaba su moto e intentaba realizar este paso desde parado. La verdad es que es un gusto ver a Arnau. Tiene un estilazo montando y es un referente en el mundo del trial. Este chico además hace muchas exhibiciones en diferentes localizaciones y es que es todo un show Arnau. Y bueno, pues vemos con qué facilidad coloca la moto en equilibrio, saca ese paso con mucha calma a cero. Y como una imagen, vale más que mil palabras, aquí tenéis a Arnau Farrer en los dos días de trial de Arinsal haciendo un backflight en la zona 4. Os dejo su calendario de shows para que lo sigáis. Vemos ahora a todo un instagramer. El chamo, muy conocido en el mundo del trial. Tiene su residencia aquí en Andorra. Es un piloto que corría antes a nivel profesional y bueno, podría seguir haciéndolo porque tiene mucho estilo montando. Se coloca muy bien. Lleva su moto a la perfección. Ahí vemos con qué facilidad coloca buscando la mejor trazada para afrontar este escalón con su Vagas GP. Ahí tenemos a su padre indicándole donde tenía que llevar la rueda delantera a la segunda piedra. Se concentra. Y da gas muy bien. Lo solventa de una forma magistral. También es un piloto que lleva mucho tiempo en la máxima categoría y pues quizá estas zonas para ellos sean incluso hasta sencillas. Vemos cómo coloca la moto al igual que lo hacía Arnau. Y sale perfectamente de la zona. Vemos en acción ahora a Berta Avellana a mandos de su escorpa de inyección. También afrontar las zonas por rojos. La verdad es que cada vez va mejor Berta con su moto. Pero bueno, aquí estoy viendo que tras ver al chamo y Arnau quizá no fue la mejor opción el saltar a esa poza tan diagonal. Ellos saltaban más vertical. Vamos a verlo. Si os fijáis a la derecha tenemos a Arnau Farré saltando perpendicular a la cascada buscando más amplitud en el giro. Berta sin embargo pues salta más en diagonal y se cierra más. Esto provoca que tenga más dificultad a la hora de girar. Sin embargo Arnau al tener más amplitud pues tiene más facilidad para colocar su moto y dejarla totalmente recta para afrontar el escalón que tenía delante. Ahí sin embargo Berta al cerrarse tanto pues tiene esa dificultad añadida de mover y por desgracia suelta un pie. Pero sin embargo a pesar de ese pie vemos con que maestría Berta saca la zona, saca ese escalón que tenía muchísima dificultad. En rojos lo hace de una forma brillante. La verdad es que Berta va montando cada día mejor como decía y es un gusto verla progresar a mandos de su Escort. Ahí, guiada por su mochilera. La verdad es que hizo un trial muy bueno Berta. Tenemos aquí a Gerard Trueva, segundo clasificado del trial de Arinsal este año. Un piloto que cada día monta mejor a mandos de su Beta Factory. La verdad es que es muy importante fijarse en los pilotos top para ver cómo montan incluso en su nivel, vemos también diferencias en cuanto a las trazadas. Ahora os mostraré a Miki Yelaver cómo realiza este paso. Aquí vemos a Gerard que no tenía muy claro por dónde ir, siguiendo las instrucciones de el chamo que le ayudaba para intentar salvar este paso a cero. Ahí vemos cómo se coloca. Ahí traccionaba bastante bien y vemos que saca este paso a cero. Muy bien, Gerard, a lo largo de todo el trial. Para concluir el apartado de zonas, os dejo con una imagen del piloto oficial de Vértigo, Miquel Yelaver, ganador absoluto en los dos días de trial este año. Es un piloto del campeonato del mundo de trial en TR1 y marca la diferencia totalmente con respecto al resto en su forma de pilotar y en su soltura. Y bueno, la verdad es que también su moto era espectacular, cómo sonaba, cómo rugía por las zonas de Arinsal. Vemos ahí el vuelo tan bonito y cómo sonaba ese vértigo nitro de Miki Yelaver. Vamos a ver a continuación el paso que tenía que afrontar y que antes veíamos hacer a Gerard prueba, vemos cómo lo hace de una forma totalmente diferente. Es que se le ve que lo hace fácil. Ahí va buscando subir a la primera piedra para hacer un giro a la izquierda y quedarse en equilibrio. La verdad es que es de agradecer también que vengan a Arinsal, pilotos de la categoría de Miki Yelaver. También pues se agradece un montón para poder disfrutar de su pilotaje. Felicidades a Miki. Aquí tenemos al chamo y a su padre refrescándose en la zona y es que hacía bastante calor y así despedían el trial de Arinsal con ese chapuzón en la cascada. Os dejo con el podio en Grok en amarillo, con Santi Pratt en primer lugar, James Benjamin en segundo lugar, este niño promete mucho y Víctor Martín en tercer lugar. En verdes conseguía la victoria Enyaki Gomarín que los instituía Dani disfrutando del momento. En segundo lugar, Haidt Lerchundi del País Vasco con su TRS, el joven piloto que promete también muchísimo. Y en tercer lugar, Javier Serra Torres que tampoco pudo recoger el premio que tuvo que marchar a Ibiza. En la categoría Blau Azules, primer puesto para Rafael Sanroma, segundo puesto para Marcos Bermejo y tercer puesto para Óscar Salvador que recogía el premio Miquel. Para concluir con la categoría máxima de los dos días de trial de Arinsal, Bermel Rojos, tenemos a Miquel Yelaber de Vértigo en primer puesto, Gerard Trueba de Betta en segundo puesto y Arnau Farrer en tercer puesto. Un lujo tenerlos aquí. Y con estas imágenes de la organización a la cual agradezco enormemente su colaboración conmigo. Me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y os sirva para aquellos que no lo conozcáis de referencia para apuntaros el año que viene. Nos vemos en Arinsal. Un saludo. ¡Arenitas! No olvidéis suscribiros y seguirme en Instagram Arinita Astrial y Facebook Arinita Astrial.